Por la distancia que pueda haber, ya que el tiempo transcurra más, toda mi alma y todo mi ser, no te dejarán de amar, aún salve tu corazón, a un día no pueda más, habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar, en su serenidad. Es una llama de amor que nos quema, es una presentación que me erupió, ya que no nos vemos más, que no nos toca a un mar, nos amamos, aunque parezca imposible nos amar. Después de una negra noche, salve el sol, es una llama de amor que nos quema, es una presentación que me erupió, ya que no nos vemos más, que no nos toca a un mar, nos amamos, aunque parezca imposible nos amar. Después de una negra noche, salve el sol. Por la distancia que pueda haber, ya que el tiempo transcurra más, toda mi alma y todo mi ser, no te dejarán de amar, aún salve tu corazón, a un día no pueda más, habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar, en su serenidad. Es una llama de amor que nos quema, es una llama de amor que nos quema, es una presentación que me erupió, ya que no nos vemos más, que no nos tocamos más, que no nos toca a un mar, nos amamos, aunque parezca imposible nos amar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.